Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo vídeo en nuestro canal de ciencia, conspiraciones y misterios. Atentos todos porque os voy a contar la verdad sobre la torre alienígena en la superficie de la luna. Recordemos que en su día, cuando se halló una torre en la superficie lunar, los entusiastas de la vida alienígena la consideraron una obra extraterrestre. Sin embargo, los investigadores de la NASA han explicado la verdad científica. Claro, esto siempre bajo la batuta y visión de la NASA. Una alta estructura de 5,6 kilómetros en la superficie de la luna fue detectada en imágenes de Google Moon, lo que ha llevado a los teóricos de la conspiración a pensar que se trataba de una torre construida por extraterrestres. El sitio web de conspiraciones UFO Sightings Daily intenta dar explicaciones alienígenas a todo tipo de descubrimientos espaciales. Según han publicado, han utilizado la aplicación Google Moon. Asimismo, varios medios difundieron también la misma información y la suposición de que podría tratarse de una obra de extraterrestres iba cogiendo veracidad, por decirlo de alguna forma, en los medios. Sin embargo, resultó que no se trata en absoluto de alienígenas. Según han comentado al Huffington Post, esto no es una torre. Lo que sucede es que hay un pequeño cráter que se formó en un borde tras un cráter más grande, el Mercenius E. Según ha explicado Noah Petro, científico de la misión lunar Recognize Orbiter Camera. La L-ROC es una nave de la NASA que actualmente orbita este satélite natural para mapear su superficie. Es decir, la estructura alienígena representa un cráter en el borde de uno más grande y la imagen que parece ser una torre se explica por sombras proyectadas por el sol y por el mosaico de una serie de imágenes. Nada más y nada menos que esta es la explicación de la NASA, la verdad de la NASA sobre la torre alienígena. ¿Qué pensáis? Vosotros decidís. Como siempre, vosotros tenéis la última opinión y vuestras sensaciones. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y gracias a todos por apoyarme en estos días en el que Neta no está disponible para hacer vídeos. Os agradezco muchísimo vuestro apoyo, tanto a Neta como a mí. Gracias y nos vemos en la siguiente. Chao.